Los Criticaris Sí, sí, no sé, o sea, la cosa es todo el mundo quedando en plan, esta temporada tiene que morir alguien importante seguro, seguro. Entonces hemos cogido unos papelitos y hemos apuntado tres nombres, cada uno, de personajes que creemos que van a morir sí o sí en lo que acontecen de capítulos. Yo digo que va a morir sí o sí, y esto es una cosa que creo que me vas a dar la razón, es va a palmarla, tomen. Hombre, por supuesto. ¿Has coincidido? No. No hemos coincidido, no lo has puesto, muy bien. No lo he puesto, pero porque mira, no me ha venido a la cabeza, pero sí, sí, yo creo que clarísimamente, o sea, tomen, tiene que fallecer ya. Tomen va a palmarla, ha muerto Joffrey, ha muerto Mircella y le toca a él. Tomen va a palmarla porque se tiene que cumplir ya una de las partes de la profecía de Maggie la rana a Cersei cuando era pequeña. Recordemos, varias profecías, una de ellas decía que todos sus hijos iban a acabar siendo como reyes, o sea, coronas de oro, pero que iban a palmar todos. Entonces, recordemos, murió Joffrey, ha muerto Mircella, en la serie hablamos, y tiene que palmar Tomen. Porque la siguiente profecía, que no sabemos si se verá esa temporada o no. Pero no solo en la serie esa profecía. Con la del Baloncar. Vale, el Baloncar es la profecía que le dice Maggie la rana, al menos en los libros, que ella, o sea, Cersei, va a ser asesinada por el Baloncar. Baloncar significa, en un malirio es, significa el hermano pequeño. Claro, de esto también hay muchas teorías de a quién se refiere, porque por hermano pequeño, claro, lo que te viene es Tirio. Pero a lo mejor se refiere al hermano pequeño de otra familia. O a Jamie, que nació después de ella. O sea, que al final, pueden ser muchos personajes, pero bueno, yo creo que eso esta temporada no va a salir, me da la sensación. No, a lo de Baloncar no, pero que la palma tomen, yo casi me tomo la mano. Sí, yo creo que sí, madre mía, pobre Cersei. Pobre Cersei, qué del agua. Bueno, que me he puesto aquí el pelo Cersei. Sí, está muy guapa. Bueno, ahora me voy a poner ya. Bueno, támate un poquito, porque te voy a ver todos, entonces. El primero que he puesto es Meñique. Muy bien, pues no hemos coincidido. No hemos coincidido. Meñique, que nos lo decimos un vídeo, que lo está apretando, por cierto. Gracias por vernos. Gracias. Gracias por vernos. Que tenemos la teoría de que Sansa Stark va a matar a Meñique. Ojo, Sansa o alguien enviado por Sansa. Vease que puede ser Brienne. Ojo. Sería muy bonito, aunque yo soy muy de Meñique. O el mismo Ollon, quizá, ¿no? Ollon. Pero vamos, digamos que el hecho de que lo mate Sansa es más como un concepto que no que sea ella la que empuñe el arma. Ojo, ahí me gustaría que fuera Sansa ella empuñando el arma por fin. Muy bien. Prosigue. Siguiente. La va a palmar Brienne. Brienne. ¡No! No. No, 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 no. Vale, yo no la he puesto, pero también, sí. Pero no quiero, no quiero. Me fascina Brienne, tío. Va a morir. Ahí tengo una dicotomía, porque si no muere Brienne... ¡Muere Jamie! Muere Jamie. Entonces... ¡Por qué palme Brienne, tío! Lo siento, ¿sabes? No se puede agarrar. No puede estarla así sin ese hombre. Ay, no. Pues sí. Pero no me puedo poner en decir... No puedes decidir. Pero casi que me apuesto más por Brienne que por Jamie. Por Brienne. Cosas. Cosas que le vienen. La gente que ha salido de los libros sabrá un poco la trama a la que me refiero. Que no va a ser igual en la serie, evidentemente, porque hay el tronco central de esa trama. Vamos a decirlo, que es Lady Corazón de Piedra. Es Lady Corazón de Piedra. Pero yo creo que se va a asemejar mucho, sobre todo ahora que van a viajar hacia Aguas Dulces. Sí, porque Brienne y Podrick van a Aguas Dulces seguro. Venga, siguiente. Yo, mira, mi siguiente es un 50%, ¿vale? Uno de los dos creo que va a morir. Y entonces me he elegido uno, vais a entender. Creo que va a palmar la montaña. Bueno, el zombie de la montaña, ¿vale? En próximos capítulos, básicamente el 7, es un capítulo que se llama The Broken Man. O sea, los hombres quebrados, el hombre quebrado. Esto para que hayan leído los libros, sabrá que hace referencia a un sectón, el Meribald, que se encuentra Brienne. Esto no sabe la serie, etcétera, etcétera. ¿Vale? A ver, hay un actor que ya dijo que él iba a traer de nuevo a la serie a un personaje, ¿vale? Ese personaje es el perro. Entonces, estamos prácticamente seguros de que va a haber un enfrentamiento entre el perro y el zombie de la montaña. Y esto va a ser en referencia a cuando Cersei tenga que elegir a su campeón en el juicio del gorrión supremo, ¿vale? De los gorriones. Y el perro va a ser el que defienda a la fe. Porque está en Isla Tranquila con unos septones, ¿vale? Esto clarísimamente. Entonces, de ese enfrentamiento, yo creo que va a morir la montaña. Porque es como la cosa de que el perro, tanto daño que le hizo su hermano, al final tiene que palmar la montaña. Yo soy muy del perro, yo soy muy del perro, me encanta. Sí, pero no sabes lo que estoy diciendo porque en el momento que palme la montaña la palma Cersei también. Bueno, ya, pero... ¡No, no he explicado! Entonces, no, pero es que no quiero que palme el perro, es que me encanta el perro. El perro, si ya considera que está muerto, o sea, es como una vida extra que tiene. La pierde y punto, toma por culo. Ya está. La siguiente muerte que yo Casi que digo que va a pasar En esta temporada Pones la mano en el fuego Y va a ser en el capítulo 9 o 10 Agárrate las branas Me la agarro Va a ser Arya Stark No, no, no hemos coincidido en ninguno No hemos coincidido en ninguno Va a morir Arya Stark ¿Cómo? Tengo mis dudas Pero va a palmar Lo que tengo clarísimo es que Arya no va a sobrevivir Al final de la serie No, yo tampoco lo creo No va a sobrevivir La va a palmar Ojo porque yo tengo la teoría No he puesto quién va a morir Pero tengo la teoría de que Arya va a escapar realmente Y uno de los que va a palmar muy fuertemente Al final de la temporada Va a ser Walder Frye Y que lo va a matar Arya Stark Pues si tiene que estar dando prisa Porque le quedan 5 capítulos para moverse Bueno, pero ahí tiene trastorte Ponesse Desde bravos hasta los gemelos Y bueno, que sí Que la serie van rapidito Porque es en plan Venga, ta, ta, ta Yo, mi última opción Que he puesto es Y pongo la mano en el fuego Nunca mejor dicho Melisandre Sí Que va a dar como la Lo que tenga que dar Por Jon Sí, yo A mí lo que me estén es que no haya muerto aún Melisandre Sí Porque Melisandre Apostábamos al principio de la temporada Que duraría muy poco Muy poco Es decir O que se sacrificaría Para que viviese Jon O que la palmaría en el muro Un poquito más tarde Pero está aguantando Y de momento ya ha cogido el caballo Ya, ya Se va con ellos a Invernalia A lo mejor no es que la mate Sino que ella Como que se entregue A la Una expiación Sí, yo creo que sí A la causa de Jon A la causa de la zona high Bastante acertada Y si A lo mejor no es la temporada Pero yo creo que al final O sea, creo que El destino de Melisandre Yo diría que es ese A menos en la serie Y además Han introducido ahora A la nueva sacerdotisa roja Que está en Melisandre Sí, la de Volantis ¿Era no? Sí, que viene de Volantis Y es como un poco sustitución ya O sea, en verdad te olvidas De Melisandre Porque ya llega otra sacerdotisa roja Que supuestamente Es como más poderosa Sí, supuestamente Porque dicen que es como La primera de su orden Sí, supuestamente sí Entonces Melisandre lamentablemente Yo creo que Muy poquitos telediarios Le quedan Pobre Melisandre Pues me da mucha lástima Todo lo que hemos dicho Pues sí Pero van a morir Bueno, la montaña me da igual La montaña es de la pela Pero bueno Si vuelve a la montaña Mueve de Cersei Así que Que no va a morirse Se iba a ir allí Jamie va a decir Por mis huevos Sí No vas a morir Pero Jamie ya estará En aguas dulces Y le pillará Fuera Fuera de base Ay Dios mío Llegamos 18 minutos Acabados ¿Cómo te quedas? Ah, qué bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El vídeo cortito Es más largo El vídeo cortito Muy curtito No, mirad No te demoramos ¿No tienes algo más que decir? Suscribíos Entonces Dale a me gusta Bueno, exacto Suscribíos Dale a me gusta Compartiros vuestras RRSS Y bueno No sé Dejanos comentarios Intentaremos responder Sí, sí Comentamos Contestamos Contestamos Somos 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 En general Si nos insultas A lo mejor No somos tan bajos Pero Pues eso Nada Pues Ya está Estupendo Adiós Pues No sé Pues Veamos lo que sucederá Porque seguro Que el próximo capítulo Pues Más Muertes Y viva Viva Todo Te damos No Jugar Exacto Deciros Los que Creéis Que van a morir Y así En relación De eso Pues hacemos Más vídeos Y lo comentamos Vale Chules Venga Besis Os amamos